Hola a todos y buenas tardes. Espero que estén bien por casa. Mi nombre es Stephanie Rojas y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de ProPerú al primer programa comercial express de la Ruta de la Competitividad Turística, liderado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y bueno, el día de hoy veremos el tema Tendencia, Segmentación y Propuesta de Valor para el Turismo 2020. Y le doy pase al profesor Guillermo Graglia. Él es profesional especializado en gestión de servicios turísticos con más de 20 años de experiencia en el sector a nivel nacional e internacional. Guillermo, bienvenido. Gracias, Stephanie. A todos también por acompañarnos en esta tarde de cuarentena útil, por llamarla de una manera positiva, en la cual nos vamos preparando para la reactivación. Justo hoy estuve presente temprano en un evento en el cual una de las estrategias más importantes que recomendaron todos los panelistas fue la de que aprovechemos estos tiempos para prepararnos porque en cuanto empecemos a viajar se espera un aluvión de turistas por todo el mundo como compensando el tiempo de encierro. Así que, bueno, veamos desde ese punto de vista optimista el tema del día de hoy. Como decía Stephanie, vamos a conversar sobre segmentación básicamente y aunque estamos realmente en un momento muy especial de este tema del COVID-19, la invitación esta tarde es hacer este análisis de dos puntos de vista. Uno es general, o sea, para muchos de ustedes puede ser un tema nuevo, para otros no tanto y para otros pronto es volver a encontrarse con algunas herramientas que habrán visto en algún momento. Y también vamos a ir haciendo a lo largo del análisis del tema un cable a tierra. O sea, la idea es un poco eso, no estamos aislados de la realidad, pero las mismas herramientas que servían antes de este momento de crisis nos van a servir para después y para ahora, para el durante. Fíjense que le agregué al título de la ponencia de hoy el tema de segmentación turística, propuestas de valor y COVID-19. Ya no hablamos del post-COVID, creo que también tenemos que buscar la manera de sobrellevar este plazo intermedio que va a tener una duración variable. Vamos a, si quieren analizar esto. Para los que se suman por primera vez, mi nombre es Guillermo Graglia, digo a primera vez porque la semana pasada, el lunes pasado tuve el desafío de dar el puntapié inicial con una charla sobre actualidad y un poco lo que era la percepción que teníamos desde diferentes puntos de vista de lo que estábamos viviendo y las perspectivas de recuperación. Y hoy ya los convocamos de otro punto de vista. Hoy estoy aquí como uno de los profesores más de los docentes de este programa de la Ruta Express, con este tema en particular, acompañando esta semana al profesor Waldir Durán, que va a tener a su cargo la charla del jueves sobre ventas. O sea, que los dos hacemos buen equipo de temas para más personal. Es una muy buena persona, un excelente profesional y esperemos que juntos tengamos un lindo debate el sábado sobre preguntas, casos, dudas. O sea, vayan anotando. Lamentablemente hoy no tenemos tiempo todos de responder las preguntas de todos ustedes. Son muchos, hay más de 300 personas y eso va a ir subiendo. Entonces no podemos darle el tiempo hoy que quisiéramos. Y de ahí el sábado, entonces recuperamos tiempo y anótenlas, no se las olviden. Y si surgen dudas en estos días, enhorabuena. Ahí las vemos también. Entonces de eso se trata el día de hoy. ¿Cuál es la agenda que los invito a que exploremos juntos? Primero vamos a repasar solamente para poner el punto de partida, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de segmentación. Vamos a recordar las clases de marketing cuando estudiaron. si es necesario segmentar y por qué. Todavía hay gente que no segmenta. Y es un error o no es un error. Son cosas que quisiera que reflexionáramos a medida que vayamos avanzando en nuestra presentación. ¿Qué factores de cambio, no? Vemos que están afectando al consumidor turístico. Los segmentos, básicamente los más nuevos o algunos que vemos emergentes y que más se utilizan. Hay montones. Y realmente vamos a tratar de ver cómo podemos analizarlos. Algunas consideraciones de segmentación ahora en este momento COVID-19. Y les agregamos también que el equipo consideró que, dada que mi primera charla fue sobre actualidad, y ya pasó una semana y un día. Y una semana y un día en este contexto de crisis es un montón de tiempo y hay novedades. Puedes terminar la jornada de hoy con una actualización sobre ese tema. Para ver qué ha cambiado y si es que algo ha cambiado con respecto a las percepciones que tuvimos y que comentamos el lunes de la semana pasada. Entonces, acá están los temas en general para compartir. Y, bueno, vamos por ellos, ¿le parece? Empecemos, entonces. Bueno, el tema de segmentar es un tema que creo que no es ajeno a nadie de los que estamos aquí en esta conferencia. Es un tema que, de manera formal o informal o directa o indirecta, lo hemos experimentado. Segmentar es una manera, es un recurso que tenemos para poder conquistar un mercado, para poder entrar a un determinado mercado. Porque los mercados son, pues, un montón de personas, ¿no? O sea, es una masa de gente cuando lo vemos así como un bloque y no nos sirve para accionar. O sea, ¿para qué segmentamos? Porque si no segmentamos, nos es muy difícil determinar a quién queremos llegar, cómo queremos llegar, cómo debemos llegarle, ¿no? Por qué canales, por qué medios, cómo diseñar exactamente algo atractivo para alguien. O sea, no tenemos definido para quién estamos trabajando. Entonces, la segmentación es el primer recurso, uno de los primeros recursos en marketing que se analizan como una manera de ir analizando cómo se compone este grupo de gente, ver si hay algún rasgo de afinidad entre ellos y dividirlos. Por eso esta es una definición, si quieren, medianamente decente de segmentación, que es dividir al mercado en grupos de potenciales clientes a partir de características afines. Así de sencillo. O sea, si quieren una definición clara, no muy sofisticada, de esto se trata. Tenemos una masa de mercado y lo tenemos que dividir. ¿A partir de qué? De alguna característica que determinamos que es parecida. Esa característica, ¿qué hace? Que la gente que tiene esa característica comparten eso y los que no están en ese grupo, pues, no lo comparten. Por eso lo diferenciamos. Claro está que según la característica que elijamos, pues, la gente se irá moviendo de grupos o subgrupos, si quieren. Entonces, eso es un poquito la teoría tradicional. Los puristas del marketing, tal vez el profesor Jaime Briseño, que dio su excelente charla de marketing estratégico la semana pasada, me cuestionaría. Es con respecto a si la palabra dividir es la palabra correcta, ¿no? O sea, realmente es correcto este enfoque de dividir el segmento, digamos, a la fuerza de uno decir cómo lo divido y lo reparto en pedacitos, o en realidad la aproximación debe ser otra. Bueno, con más tiempo y en un curso de marketing semestral, pues, podríamos profundizar esta discusión con respecto a si se divide el mercado o si lo que realmente hacemos a través de investigación de mercado es detectar cómo el mercado ya está dividido y decidimos a qué grupo ir, ¿no? Por ahora no me preocupa tanto esta distinción, o sea, quiero ser práctico, ¿no? Y la parte pragmática en mí me jala, es decir, bueno, tengo un mercado, bueno, lo tengo que dividir de alguna manera para que lo pueda conquistar. Y esa es la idea, por lo menos principal, que quiero trabajar en la tarde de hoy. Entonces, ¿qué usamos o qué hemos usado tradicionalmente cuando segmentamos? Acá está el conjunto de variables más clásicas de segmentación, esos criterios que decía recién que decidimos que la gente comparta, ¿no? O sea, puede ser algo geográfico. Bueno, yo quiero a la gente que viene de Francia. Mis clientes son franceses o si soy más amplio son europeos o si busco clientes locales que sean de frontera o limeños. Mis clientes son los limeños que viajan a Ayacucho. Yo tengo una empresa en Ayacucho y me enfoco en Lima. Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, estoy aplicando variables geográficas que son tal vez de las más comunes, las más tradicionales que se han usado. Luego, entro ya a describir, ¿no? Y me empiezo a considerar otro tipo de variables que pueden estar combinadas o no con la anterior. O sea, y esto es un poco, va a ser a sui generis, a criterio y al gusto de cada uno de ustedes cuando hagan su análisis y su planteamiento de segmentación. Todo lo que son variables demográficas, como edad, sexo, composición familiar, ciclo de vida de la familia, o sea, familia sin hijos, con hijos chicos, con hijos grandes, ya el nido vacío, que es cuando se fueron los chicos, quedó la pareja sola otra vez, ingresos, ocupación, religión, raza, nacionalidad, si elijan y de vuelta, ¿no? Elijan una o combinan. Ahora vamos a ir entrando un poquito acá. Ya un poco más avanzadas, luego empezamos a usar otras, ¿no? Cómo son las conductuales, cómo se comporta el cliente, o sea, ocasiones de compra. No es lo mismo comprar un viaje cuando me voy, estoy buscando los primeros de lunes de miel que cuando estoy buscando un viaje para irme con amigos de paseo o hacer un hobby porque me gusta surfear, me voy con mis amigos surfistas, estoy comprando otro tipo de programa. Entonces, la ocasión de compra es también una variable importante, ¿no? Que podemos considerar el tipo de usuario, cómo clasificarlo, o sea, y en turismo usamos clasificación también de usuario, ¿no? Tenemos turistas, que son los que pernoctan, excursionistas, los que no pernoctan, por ejemplo, ahí tenemos una manera de condición de usuario, el que pasa la noche o no pasa la noche. Y podemos también analizar una clasificación por ese lado. Lealtad, o sea, los que son leales, los que compran mucho, los que repiten, los que no repiten. De ahí, fíjense que de toda esta variable de lealtad surgen los programas de consumo frecuente en turismo, ¿no? Que de hecho los inventamos en nuestra área, en las líneas aéreas, o sea, que es una invención turística. Bueno, y las psicográficas, que es por ya algo más profundo, requiere habilidades más de investigación de mercado para investigarlas y para descubrirlas, pero que hay desde clase social, la más sencilla, hasta estilos de vida, personalidad, valores y actitudes. O sea, acá está el mapa. En un solo pantallazo, el que nunca vio esto, pues, elijan y fíjense. Ahora vamos a ver cómo las elegimos, ¿no? Y por qué y de qué manera podemos determinar algún parámetro para elegir más ahora que nos enfrentamos a una situación que no sabemos quién va a viajar. O sea, ¿para qué me sirve todo esto? Esto me va a servir para hacer un análisis del mercado. O sea, y cuanto más a ciegas estoy, más útiles. Uno me dirá, no tengo la mera idea de qué voy a hacer ahora cuando esto empiece a reactivarse. No sé qué hacer, porque mi cliente tradicional ha desaparecido. O sea, en el curso que les comentaba, que estuvimos dando todo el mes pasado, pues, teníamos agencias de viajes que trabajan todavía, o trabajaron hasta que esto empezó con turismo escolar. Pucha, yo entiendo, ¿no? Y si están aquí mis amigos de estos casos, se los dijimos en ese momento. En el corto plazo ese segmento no va a funcionar, entonces hay que buscar otro. Entonces, a través de análisis se puede descubrir un nuevo segmento que podría atender. Porque lo que siempre hay de positivo es que la misma experiencia de haber atendido un segmento determinado hace que yo tenga habilidades para tratar algún tipo de característica de consumo. Entonces, podría buscar gente parecida, o sea, no son escolares, pero ¿cómo viajan los escolares? ¿En grupo? ¿Viajan a estudiar? Pues, podría buscar grupos ahora que viajen a hacer investigación y que medianamente tienen el mismo comportamiento. Es por un ejemplo sencillo, pero que podría servir. Entonces, esto venía a que yo pueda utilizar todo esto para, en un momento como el que estamos, ver qué en el mercado, qué pasa, qué se está moviendo y cómo y quiénes se están moviendo o podrían moverse antes que otros. Vamos a ir respondiendo algunas de estas preguntas a lo largo de la tarde, del ratito que vamos a compartir esta tarde. Entonces, ténganme paciencia que a poquito vamos a ir levantando el velo de cada tema y si queda alguna duda y pregunta, pues, recuerden, las anotan para el sábado. A pesar de esto, no todos los agrupamientos de personas o de potenciales clientes son segmentos. Este es un tema para antes de seguir y dejar lo único de teoría para dejarlo aclaro. Hay cuatro requisitos que deben cumplir los grupos, estos agrupamientos de personas para que podamos considerarlo un segmento. Y son estos cuatro. Debe ser poder ser medible. Tengo que poder determinar cuánta gente hay en ese segmento o al menos cuánto es su potencial de gasto. Entonces, ahí hay un criterio. El segundo es que sea accesible. Tengo que, tiene el segmento que descubrí, por ejemplo, mujeres que salen de vacaciones solas con amigas en plan de antiestrés, de relajar y dejarla, olvidar a la familia un fin de semana largo y nada, soltarse tres días, ¿no? Ahí tienen un segmento. Existe, es un segmento que está creciendo en nuestro país hasta este momento, hasta que tuvimos este parate, funcionaba y iba a volver a funcionar. O sea, olvídense que esto no, este tema del COVID no es el acabose del mundo del turismo, como hay gente que por ahí dice, lo he dicho siempre. Hay cosas que van a cambiar, otras cosas que no van a cambiar. Y la gente va a volver a viajar. Así que tranquilo si alguno está preocupado por ese lado. Entonces, tiene que ser medible. Accesible significaba que pueda llegar esa gente. ¿Cómo llego a que para que ellos me puedan comprar mi producto o mi servicio turístico? Tiene que ser sustancial. Sustancial significa que tiene que haber más de una persona. O sea, sí, genial, yo quiero ir a traer, a ver a la gente que son especialistas, amantes del avistamiento de aves, que viven en el noroeste de Alemania, que tienen entre 60 y 65 años de edad y que, imagínense, ya filtré demasiado. Tengo cuatro personas que cumplen ese requisito. Pero definitivamente no es sustancial. No me alcanza para mantener un negocio. Y, finalmente, que sea accionable. Que una vez que le armo una propuesta y una oferta, esa gente pueda comprarlo porque puede acceder a ellos. Y la gente puede venir aquí. O sea, hay un vuelo que los puede traer o algo, ¿no? Que sea algo que los jale y que los traiga a mi región. Entonces, ahí tenemos las cuatro. Y esto funciona para cualquier tipo de mercado. Extranjero, nacional, grande, chico, lo que fuera. Esto es igual. No importa a lo que se dediquen o a lo que piensen dedicarse, lo pueden usar. Entonces, aquí estamos desde el punto de partida, ¿no? Podemos aplicar estas herramientas tanto para algún negocio que está existiendo, que funciona y que quiere refinar un poco, ¿no? Cómo apunta al mercado para captar clientes. O también a una empresa que va a empezar y que no sabe y que está buscando a quién apuntar como clientes. Y, obviamente, todo este análisis es parte del análisis estratégico. Que eso ya es para verlo en otra charla, ¿no? Bueno, y esto no es nuevo. O sea, todos ustedes lo han venido haciendo. O sea, así lo hicimos. Lo venimos, creo que de alguna manera u otra, todos organizan sus grupos de clientes de alguna manera. O sea, podemos aplicar una variable geográfica. Y entonces hablamos de turismo receptivo o turismo interno. Turismo receptivo, regional o frontera. O sea, interno, en el caso del país, podemos ver qué ciudades emiten turistas hacia el resto del país y cuáles reciben turistas o visitantes. Entonces, pues, es una variable geográfica muy común, ¿no? Turismo receptivo o turismo nacional o interno. Por motivo de viaje. Facilísimo, creo que nadie escapa de esto, ¿no? Los que viajan de vacaciones, esto es viaje no obligado o los viajes obligados. Hoy, antes esto se diferenciaba. O sea, hoy se agrupó todo esto en la nomenclatura del OMT, de la Avención Mundial del Turismo. Ya se habla de viaje por obligación y viaje que no está obligado. Y lo obligado es el corporativo, ir a visitar a alguien, familias o amigos. Y el tema de salud, por ejemplo, el tema de estudios, caería en ese caso. ¿Cómo viaja la gente? Si viajan solo, en pareja, en grupo. O sea, son las clasificaciones tradicionales que podemos encontrar por actividad. Los que viajan por aventura, hard o soft adventure, tenemos dos. Ahí ya tenemos dos subsegmentos del segmento aventura, ¿no? Los que hacen el hard adventure son los que se van a colgar de la punta de la montaña y van a hacer una vía ferrata y se van a tirar por la tirolesa. Y van, ya requiere más, algo más agresivo. Y el soft, obviamente, la palabra soft es más blando. Los significados son los que van a ir un poco más a una aventura más light, más sencilla y que no requiere tanto esfuerzo físico. Los deportivos, por tipo de deporte. Y luego tenemos los nichos. Los nichos son el nombre que normalmente le hemos dado a los segmentos más pequeños, al segmento dentro del segmento. Y normalmente están asociados a una actividad o algún hobby o algo específico que esta gente hace. Y acá hay algunos. O sea, la lista aquí es infinita y pueden inventar la que quieran, ¿no? A mí me encantó, hace un año trabajábamos en el Alcucho y me acuerdo siempre de un participante. Su segmento era el turista fotógrafo de naturaleza. Genial, a eso se dedica. A nada más. Todo lo demás no le interesa. No se pelea con todas las agencias en la plaza de armas. No le interesa el turista tradicional. Él solo apunta muy específico, ¿no? Es como que mira láser y trae a esa gente y la capta. Es una estrategia válida, como otras. Ahora vamos a ese tema. Pero este es el esquema. Así lo hemos hecho siempre y ha funcionado. Y sigue funcionando. Lo que pasa es que a veces nos quedamos en la superficie del análisis. Y tenemos que ir un poquito más hondo para realmente descubrir oportunidades. Que es en realidad para el cual hacemos esto, ¿no? Hacemos todo este análisis estratégico de segmentos. ¿Para qué? Para descubrir oportunidades que tal vez no estamos viendo como deberíamos. Entonces, este concepto de segmentación ha evolucionado al menos tres etapas que yo veo, ¿no? Hacia mediados de los 70 se hacen los primeros estudios. En 1970 se hacen los primeros estudios de motivaciones de viaje por personalidad. Y se llega a este modelo. Este modelo es de Stanley Pluck. Acá ven el nombre del autor si alguien quiere analizarlo después. Donde él descubre a través de muchos estudios que al menos había tres tipos de personalidades diferentes de viajeros. En las cuales él descubre una alta correlación con el tipo de destino y de actividad que les gustaba hacer. Entonces, él descubre que hay gente que son más confiables. Confiables determinando a la persona que no le gusta viajar lejos. Que de pronto sus vacaciones ideales son en su propia casa. O en su propio país, si quieren expandirlo un poquito más. O región, son muy conservadores, muy clásicos en la forma de elegir un destino o una modalidad de viaje. Y él llama a esta gente los psicocéntricos. Este es el nombrecito que le pone. En el otro extremo tiene a los aventureros, ¿no? Ahí me comí la... Los aventureros que son los alocéntricos. Los aventureros son el otro extremo. Los que van a lugares a descubrir destinos. Son los que se van a tirar de la montaña. Son los que van a meterse en la selva. Son los que van a ir a esa playa desierta que no va nadie. Cruzando a nado porque quieren estar donde nadie más ha estado. O sea, están en el otro extremo. Y en el medio estamos todos los normales. Si es que somos los normales, ¿no? Esta es la teoría tradicional. Que somos los medios céntricos. La realidad es que todos nos movemos de un extremo a otro, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Tenemos momentos de nuestra vida que somos más psicocéntricos. Imagínense una pareja joven con un bebé recién nacido y tiene que irse de vacaciones. Difícilmente se vaya al medio de, no sé, al manu, ¿no? De excursión con un bebé recién nacido. O sea, ese es un destino más de tipo aventurero. O sea, va a ir a un destino más confiable porque tiene un bebé de meses. Pero mira, que va creciendo, pues vamos cambiando. Hay gente que no. Hay gente que está clavada porque tiene una personalidad menos flexible y está en un extremo o en otro. Esta es la teoría, la primera que explica eso. Lo que sucedió en los últimos 50 años, hasta que nos pegó el COVID, fue que esta curva se aplanó. ¿Qué significa que al aplanarse? Que al principio estábamos todos más concentrados alrededor de una media. Éramos todos más parecidos. Entonces, hasta no hace mucho tiempo hablábamos de tres tipos de segmentos o dos, ¿no? Los que viajan de vacaciones y por trabajo. Punto. Ya no había más gente. O sea, y los que tienen más edad, tal vez como yo, recuerdan, llevando estos otros extremos de ejemplos, cuando uno iba a comprar, no sé, zapatillas o zapatos con su mamá, pues había uno o dos modelos. Hoy, cuando vamos a comprar zapatillas, hay 70. No sabes qué comprar. Ese es un ejemplo clásico del reflejo de segmentación. O sea, la industria de zapatos deportivos, por ejemplo, se adecua a los que quieren correr, a los que quieren hacer trekking, a los que quieren hacer cualquier otra cosa. Lo mismo sucedió en turismo. O sea, en turismo, al aplanarse esta curva, empezamos a tener un montón de otras variedades de viajeros. Y cada vez más. Y esto empieza a cambiar muy aceleradamente. O sea, ya esto cada año que pasa, cambia más rápido. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahora, no? Desde hace, ¿cuánto? 50 y pico de días, ¿no? Un poco más. Es que detona el tema, ¿no? Siempre hablaba con unas personas el viernes pasado, o sea, cuáles fueron los detonantes que hicieron que esto se transformara, que nuestro mundo turístico normal cambiara. Y realmente hubo dos eventos que en su momento creo que no lo supimos evaluar en el impacto que iban a tener en el sector. Uno fue cuando ya Italia se declara en emergencia, eso fue en febrero, ¿no? El primer país del mundo occidental que se declara, ¿no? La epidemia, la pandemia en su país a niveles descontrolados. Porque ahí es cuando, ese fue el primer caso en el cual esto había salida del entorno asiático. Porque esta no es la primera pandemia que nos pega en turismo. Como recuerdan en los años, SARS, o sea, ha habido otras y no tuvo este impacto, ¿no? O sea, realmente esta es diferente, lo hablamos la semana pasada, pero es bueno no olvidarse. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, uno fue la de Italia y luego el otro hecho que cambió nuestro contexto fue la cancelación de la ITV de Berlín. Creo que fue el otro punto clave que generó y que mandó una señal de alerta a todo el mundo turístico. Hijo, esto ha cambiado. De ahí en más toda esa historia. ¿Y qué ha pasado ahora? Ahora ha pasado algo así, ¿no? Esta curva se ha movido hacia la izquierda, hacia el lado de lo confiable, ¿no? Porque ha nacido o ha aparecido una nueva variable de segmentación que yo lo llamo la sensibilidad COVID-19. Hoy hay gente que es muy sensible a esto, ¿no? Y en general todavía hay mucho temor y como masa de viajeros, todavía esto se ha corrido hacia el lado de lo confiable, ¿no? Somos menos aventureros en promedio todos de lo que éramos hace dos meses atrás. ¿Por qué? Porque hay esto que ha hecho que de vuelta esta curva haya trepado. O sea, de vuelta es una curva así más pronunciada. Lo que significa que todos somos más parecidos a una media. Aún así, todavía hay gente que es más conservadora, que aunque la dejen salir mañana en la cuarentena, no va a salir de su casa. ¿Por qué no? Está en este extremo, ¿no? Si quieren, de la personalidad. Y todavía hay gente que apenas la dejen salir va a buscar subirse a lo primero que camine, vuele o corra y va a buscar un destino para irse de vacaciones o de viaje o a salir a tomar aire, ¿no? O sea, esos extremos siguen existiendo aún en este contexto. El desafío está para nosotros es cómo los identificamos. Porque esta es la gente, los que están acá en este extremo de la curva, que van a ser los primeros en viajar. Entonces, son los que rápidamente, en cuanto los suelten un poquito las normas y las reglamentaciones que no nos dejan hoy salir de casa o de nuestra ciudad, en cuanto nos dejen, son los primeritos que van a buscar un escape, a salir a algún lado. Y esto va a suceder. O sea, esto ya estamos viendo y hemos visto la semana pasada, cuando dimos la primera charla, lo que ha pasado en Europa o en Asia cuando los soltaron. Y cómo la gente se soltó masivamente, tipo ganado, enloquecido, a recorrer el mundo por donde los dejaban. Y eso va a pasar. O sea, pero va a llevar un tiempo, pero eso viene. Entonces, ese es el desafío. Cómo descubrimos a esta gente a tiempo. Y a través de la análisis de segmentación podemos hacerlo, ¿no? O sea, ha habido este movimiento hacia ese lado de la curva. Entonces, vale la pena aquí hacer un par de reflexiones, ¿sí? Este, antes de continuar. Primero, hemos visto un montón de variables. Psicográficas, conductuales, geográficas, hay de todo, ¿no? Estilo de vida. ¿Cuántas debo utilizar para segmentar? Uno se podrá preguntando. ¿Tengo que usar todas? ¿Cuatro, tres, dos, una? Hay una respuesta para esta pregunta. Y la verdad que no hay una respuesta estándar a esta pregunta. O sea, cada caso es diferente. O sea, cada una de sus empresas, de su manera en que encaran el mercado de la segmentación y del mercado de turismo es diferente. Porque hay que ver qué hacen y sus habilidades. Y pueden utilizar las que necesiten. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Y hasta dónde podemos determinar cuántas puedo necesitar. Luego, ¿puedo atender a más de un segmento? Es una pregunta clásica que hacen y que siempre. Y la respuesta es sí, claro que puedo atender más de un segmento. De hecho, todos atendemos normalmente más de un segmento. Salvo que ustedes sean una empresa ultra especializada. Que es una variable de negocio muy válida. Pero por lo general, siempre atendemos un grupo de segmentos que son compatibles entre sí. Y dejamos de lado a aquellos que no son compatibles entre sí por alguna característica. Yo estoy dirigiendo y tengo un mercado en el cual yo atiendo a parejas que hacen, que vienen de luna de miel a Cusco, imagínense. Y armo todo paquete romántico de parejas que vengan de luna de miel o escapada romántica a Cusco. Definitivamente no puedo juntar a esa gente el turismo escolar o traer familias que son grupos de 15 que hacen ruido y molestan y viajan con niños y lloran. Esos son los segmentos incompatibles. No puedo. Entonces, realmente son llevados a extremo, pero para que sea claro el ejemplo. Luego, es importante tomar conciencia que cuando elijo un determinado segmento, esto implica una estrategia de posicionamiento. No vamos a hablar en esta charla de posicionamiento en profundidad, pero posicionarse es acaparar y obtener una posición en la mente del consumidor. O sea, es realmente que toda tu organización, la forma en que trabajas, hasta tu marca, esté asociada con la imagen que quieres reflejar. Si yo soy una empresa que se dedica, no sé, a hacer sandboard en Ica, ¿cuál puede ser mi nombre? O sea, y ese es un caso de un ejemplo de una empresa muy especializada porque está en un lugar haciendo un tipo de deporte. O sea, su nombre, si se llama, no sé, Ica Mágico, no me dice nada porque es cualquier cosa. Ahora, si es sandboard experience en Ica, pues es más específico. Ya desde el nombre tengo un posicionamiento que me indica el rumbo a lo que voy. Eso tiene ventajas y desventajas. Lo hablamos en un curso, si quieren, de marketing en otro momento. Pero lo importante es que ese posicionamiento implica definir qué grupo podemos satisfacer mejor que otros, sobre todo que la competencia. Aquí no estamos solos en el mercado. Entonces, no podemos desvincular el análisis de segmentación del análisis estratégico de mercado. Entonces, siempre hay que tener la mira contra quién compito, ¿no? Quién está enfrente allá que me hace la guerra. Entonces, tengo que tener claro qué puedo realmente hacer mejor que la competencia. Para no entrar a una guerra de locos, ¿no? Una guerra de sangre. Entonces, ese es un punto para ver. Y luego también implica renunciar a segmentos que son incompatibles o segmentos que no puedo atender mejor que la competencia. Y como era el ejemplo del fotógrafo de naturaleza de Ayacucho, que lo conté hace un rato, él renunciaba a atender segmentos que vayan por turismo religioso de Ayacucho. No le interesa a esa gente. Y no es que no le interese el negocio. No le interesa. Está enfocado y especializado en un determinado segmento. Ahora, estos son ejemplos de casos muy especializados. Otros no lo son. Muchos de ustedes seguramente son agencias de viajes u hoteles que atienden a una variedad de gente muy diferente. ¿No? Es una estrategia válida. Ahora la vemos, si quieren. Y desde qué punto de vista puede ser válida para nosotros. Y bueno, finalmente, lo que decía recién, nuestra marca debe reflejar nuestros atributos de posicionamiento. O sea, ¿qué son atributos de posicionamiento? ¿Cómo quiero yo que la gente me reconozca en el mercado? Soy el caro, pero el mejor. Soy el más barato y el más eficiente. Soy el que provee las experiencias únicas que nadie da. Soy el único que te va a llegar a esos lugares, no sé, a surfear que nadie te lleva. Y esa es mi área. Por eso les cuento que si a mí una gente de viajes me dice, yo te llevo y te llevo a ese lugar que no hay nadie, pues seguramente voy a ir. Y el precio no me va a importar. Entonces, esos son los atributos a los cuales yo tengo que analizar porque si no tengo una imagen definida y no tengo un atributo o un posicionamiento definido, voy a hacer algo indiferenciado en el mercado. Hoy, una empresa pequeña y mediana corre serios riesgos si está indiferenciada en el mercado. O sea, hoy una empresa grande puede darse el lujo de tener una estrategia de indiferenciación. Una Coca-Cola, por ejemplo, en el caso de productos, ¿no? Aún así ellos segmentan. Pero si son una empresa grande, ¿no? Y que tienen muchos segmentos, son un gran supermercado de viajes, como una agencia de viajes grande, ustedes pueden darse el lujo de vender un poco de todo a todo el mundo. Porque venden, tienen un abanico de productos muy grande y tienen una capacidad de vender mucho a mucha gente. Pero si ese no es su caso, es una estrategia muy costosa. O sea, si tu caso es una empresa chica o mediana, con recursos limitados y con habilidades limitadas o muy especializada, pues la idea es que también que busques un segmento lo más especializado posible o más de uno y te va a ir mejor. Ahora van a ver por qué, ¿no? Bueno, tenemos la teoría de marketing también nos muestra, ¿no? Acá las tres estrategias básicas de Porter, para los que estudiaron administración o marketing, van a recordar esto, ¿no? Que en la teoría administrativa y se identifican tres tipos de estrategias, las tres son válidas y cada uno no sé en cuál se caracterizan o se identifican, pero hagan el ejercicio, ¿no? En general, las tres estrategias están relacionadas con la ventaja competitiva que yo tengo, o sea, lo que hago yo mejor que otros y el objetivo que tengo como empresa, ¿no? Si mi objetivo es llegar a todo el mercado, imagínense, yo quiero llegar a todo el mercado, cualquier persona que viaje es mi mercado. No me importa por qué, pero cualquier persona que se desplace a un lugar que no es su lugar habitual de residencia es mi target, no importa. Entonces, la ventaja competitiva ahí, ¿no? Básicamente serán dos. Si es el precio, mi estrategia debe ser liderada en costos. Es el clásico ejemplo de las aerolíneas low cost, por ejemplo, ¿no? Una aerolínea low cost o una compañía de buses low cost o un hotel low cost o una agencia de viajes low cost, si su política es voy a ser la más barata del mercado, voy a ser la que tenga los costos más bajos del mercado. O sea, ¿cuál va a ser mi ventaja? El más barato. Punto. Y voy a ir a todo el mercado, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar una red. Es como ir a pescar, tiras la red y lo que haces, ¿no? Y cuál va a ser tu ventaja competitiva, el tramadito de la red, que va a ser chiquito y vas a agarrar lo que entre, lo que caiga ahí porque tu ventaja es precio. Eso se llama estrategia de liderazgo en costos. Ahora, tú puedes ir a todo el mercado, pero diferenciarte por algo en particular. Esa es la estrategia de diferenciación. Te enfocas porque eres el que tiene determinado tipo de turismo o te enfocas porque eres la línea aérea para la gente de negocios, ¿no? Y eres la más puntual, por ejemplo. O eres la compañía aérea o la agencia de viajes que va a trabajar mercado corporativo y tu especialidad es eso. Te estás especializando en todo el mercado corporativo por una singularidad. Si alguien viene que no es corporativo, la tiendes igual, pero tu singularidad, tu diferenciación es por un determinado mercado. El enfoque es cuando eliges un solo segmento. El mercado corporativo es muy grande, por eso la considero como una estrategia de este nivel. Pero un enfoque es una estrategia bien específica. Tú eliges ahí un determinado segmento, la gente que viaja a ver familia, la gente que viaja por salud, los que son estudiantes, la gente que viaja a ver fauna marina. O sea, tú tienes un segmento determinado que lo conoces muy bien, lo analizas muy bien y te enfocas en ello. Y compites o por precio o por algo en particular. Eres el más barato para esa gente que quiere ver fauna marina o eres el que tiene los mejores barcos para salir a ver fauna marina. Tienes algo que te diferencia. Las tres estrategias son válidas. Ustedes hagan ejercicio, seguramente calzan en una. El tema es no estar cuadrado en ninguna de ellas. O sea, si tienes un híbrido extraño, seguramente tu operación comercial es compleja, ¿no? Y tal vez muy poco clara para poder salir adelante. Entonces, este es un tema para verlo y también para profundizar en un curso de estrategia. Ahora, todo esto, más allá del COVID, ha sido afectado por varias tendencias que afectan directamente las motivaciones de viaje, ¿no? Y los diferentes grupos de segmentos que vemos. Entonces, aquí hay varios temitas que estamos viendo, ¿no? Y hay cosas que no nos damos cuenta. Pero una de ellas es que, por primera vez en la historia, tenemos múltiples generaciones de consumo a la vez. O sea, por primera vez, hay varios grupos generacionales que consumen. Esto no era tan común en el pasado porque hasta no hace 50 años o 30, una generación era, se calculaban unos 25 años hasta que se cambiara de una generación a otra. Hoy eso se ha reducido hasta casi 10 años o 15. Entonces, ¿eso qué generó en estos 50 últimos años? Que hoy tenemos 6 generaciones paralelas de consumo, cada una con valores diferentes, cada una con patrones de consumo diferentes. Y entonces, nos complican la vida. O nos abren una oportunidad de ver a cuál te quieres especializar si de pronto te quieres especializar por algún tipo de variable generacional. Esta es una variable de tipo demográfica porque estaríamos segmentando por edad. Pero es muy usada actualmente porque es tan importante el impacto que tienen las diferentes generaciones. Ahora las vamos a ver de consumo, de diferentes rangos de edad de los consumidores turísticos, que se ha generalizado el uso de estos como una variable importante. Este es un punto para ver. Este es el rol de la mujer. Otro aspecto que ha cambiado significativamente los últimos 30 años, la mujer como sujeto de consumo activo en turismo. De hecho, en el tema de hotelería dio origen a conceptos hoteleros nuevos, como fueron los old suites. Los hoteles que son todos suites nacen hacia finales de los 80 como un hotel básicamente orientado a mujeres. Y a la mujer corporativa que viajaba por trabajo. ¿Saben por qué? Porque cuando la mujer viaja por trabajo, pues, hace lo mismo que un hombre. Cuando viajan hombres por trabajo, suelen juntarse a una habitación de alguien a trabajar, ¿no? O a tomarse una cerveza o lo que fuera después de trabajar. Bueno, las mujeres hacen lo mismo y cuando viajaban con hombres, era un poco incómodo que se reunieran en la habitación de la mujer cama por medio. Era un poco tenso. Entonces, un hoteleros se ocurrió esta idea, ¿no? Bueno, ¿por qué no hacemos una habitación que tenga otro cuartito separado? Esa fue la suite. Así nació. Esa es la anécdota que cuentan los que inventaron el old suite hotel. Y así hay un montón de ejemplos. Pero el rol de la mujer es importante, es un segmento muy importante a nivel mundial. Porque cada vez más ves, cada vez más se ven mujeres viajando solas, ¿no? En grupo. Y esto es bien importante. Y también a nivel corporativo. La economía colaborativa, pues nadie lo niega, como ha afectado el tema de las motivaciones de viaje. Esto voy más allá del producto Airbnb, Uber o esas cosas, ¿no? Voy a estos valores que hoy tienen las generaciones más jóvenes, sobre todo millennials y centennials, en los cuales ven bien el hecho de ir a dormir a la casa un extraño, ¿no? Yo creo que cuando los que tenemos más de 50 largos, si alguien me hubiese dicho hace 50 años o 40 años o 30 de sus papás, me voy a ir de vacaciones a Perú y me voy a quedar a dormir en la casa de un extraño en su sillón, en su sala. Pues creo que nos daban 3, 4 golpes y te encerraban en tu casa. O sea, ¿quién es su sano juicio va a dormir a la casa de un extraño? Bueno, un montón de gente. Y eso dio origen a Airbnb. Entonces, esa es la economía colaborativa que se ha expandido, ¿no? Y que ha transformado la manera en que la gente consume turismo. Porque también eso lleva a los mismos productos turísticos que tenemos, que se pueden ofrecer en el mercado a través de esto, ¿no? Por eso tenemos, y vamos a ver hacia el final de la charla de hoy, algunos ejemplos de negocios que se han creado a partir de este valor de la economía colaborativa. Bien, la inteligencia artificial es otra tendencia que viene fuerte. Todavía no la vemos tan fuerte en nuestro medio porque no nos damos cuenta. Pero esto viene cada vez más. El tema del COVID-19 lo va a acelerar muchísimo. Y es el tema de cómo las máquinas ya aprenden de nosotros y cómo estas máquinas nos van a monitorear a nosotros. Y esto nos sirve para turismo. El tema de todo lo que era geolocalización, todo lo que vamos a hacer cuando viajamos. Google, cuando tú viajas, le puedes preguntar, estoy en Lima, ¿dónde puedo ir a comer? Y te muestra las opciones de restaurantes. O quiero hacer esto y te muestra opciones de actividades para hacer. O sea, todo eso es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque a medida que cuanto más interactúas con Google, por ejemplo, Google más aprende de nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? O sea, ¿qué tanto nosotros como empresarios estamos aprendiendo de nuestros consumidores? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Cómo nos asistimos de este tipo de herramientas? Esto está llegando y va a llegar muy rápido. Sobre todo, porque como decía recién del COVID, esto prestenle atención porque el tema de los QRs de viaje ya está aquí. O sea, ya en China se está usando. El hecho de que la gente para viajar tenga que tener un QR. Y si el QR dice apto para viajar, viajas. Dice no, no viajas. Y eso también no solo es que viajes o no. Hay información de tu viaje. Entonces, esto es algo que hay que estar atentos porque va a transformar mucho. Y hay muchas páginas web que están construidas sobre esto. Y les voy a mostrar una también entre un rato. Otro tema que está cambiando la realidad se llama a nivel, digamos, social, el tema de la interseccionalidad. Es una palabra elegante, ¿no? ¿Qué significa? Es una transformación profunda de los valores de la sociedad. En donde tenemos a la vez, se ha revalorizado la diversidad, la aceptación de la diversidad en nuestras sociedades, ¿no? O sea, y la singularidad, o sea, el hecho de la individualidad de la persona. Yo no sé esto ahora cómo va a cambiar con todo el tema de la época post-COVID o COVID porque vamos a perder mucho, al menos, de la singularidad, ¿no? Y de la libertad y la independencia en algunas cosas en pos de la salud y del miedo que hay. Pero son temas a corto plazo. Pero es para reflexionar. Esto es a nivel de filosofía social, ¿no? Pero, ¿qué es normal hoy? Es una pregunta que si usted tiene una familia grande donde tienen desde centenios hasta generación silenciosa, pues esa es una pregunta que puede generar una discusión bien acalorada en una mesa de un domingo familiar, ¿no? Porque, ¿qué es normal? Y es un tema, ¿qué es normal hoy en turismo, no? Hacer o dejar de hacer. Entonces, tenemos que trabajarlo por ese lado. Lo dejo por ahí para que quede replicando la idea. Es un lindo tema de discusión con un buen pisco de por medio, si quieren. El crecimiento urbano es otra tendencia fuerte, ¿no? La gente está sin nada en ciudades más grandes y esto está generando una presión por salir, ¿no? Cualquier momento libre que tenemos queremos salir. Y por eso lo vemos ahora. Con el tema de que las cuarentenas se van relajando, la gente sale desesperada a tomar aire. Y como una manera de escape. Y esto favorece mucho viajes cortos, viajes regionales y viajes hasta por tierra. Y actividades y hasta excursionismo, ¿no es cierto? Que no requiere una pernoctación. Esto es para pensar. Bien, entonces, de vuelta acá tienen básicamente las seis grandes tendencias que hoy se ven como que están transformando el tema del consumo. Solamente volviendo un rato al concepto de las generaciones para luego aterrizar un poquito en algunos temas específicos de segmentos, ¿no? Estas son las seis generaciones vigentes hoy en nuestra sociedad, ¿no? Los silenciosos, los baby boomers, los X, millennials, centencios, los alfas son los más pequeñitos. Pero los que nacieron a partir del 2010, sí, son chiquitos. Todavía no son activos de consumo, pero viajan. Entonces, tenemos de todas estas generaciones, los baby boomers, los generación X y los millennials son los más grandes en volumen. O sea, a nivel de consumidores turísticos son la gran parte de la torta. Por eso nos estamos matando todos todavía, ¿no? Los silenciosos son pocos y es una enorme oportunidad de negocio todavía, ¿no? Más allá de la coyuntura COVID, ahora vamos a eso, ¿no? Y los centenials son los que vienen, ¿no? Centenials ya están viajando solos, ya están rozando los 20 años y algunos un poquito más. Entonces, ya son sujetos de consumo individuales, en turismo y muy importantes, entonces, para ver ahí. Entonces, los baby boomers, básicamente, y la generación X, podría decir, comparten los valores de tradición y status quo. Los baby boomers son los más grandes, los que tienen ya más de 55 para arriba hasta 70, creo. Y los X, los que nacieron desde el 65 hasta el 80. Entonces, estas dos generaciones son muy parecidas en valores básicos, ¿no? Buscan la tradición, el status quo, porque están acostumbrados a largos periodos de estabilidad. Fíjense, los baby boomers son los que nacieron a partir de 1945. Los generación X, 1964-65 hasta 1980. O sea, de 1945 hasta 1980 fueron periodos de alto crecimiento económico en el mundo, periodos de alta estabilidad relativa en el mundo. Y esta gente se ha acostumbrado a eso. Son generaciones acostumbradas al sacrificio, a sacrificar el hoy por el mañana, al ahorro, al trabajo, a volcarse a eso, ¿no? Y las vacaciones, el turismo, es la expresión de ese logro, ¿no? Es la expresión de lo que han alcanzado y es la manera también de recuperar tiempo y de restablecerse. Por eso son los grandes consumidores de lujo. Si ustedes tienen productos de lujo, seguramente sus clientes son baby boomers o generación X. Porque además, sobre todo la generación X, ven al lujo como una recompensa por el trabajo realizado, ¿no? Entonces, este es un tema interesante para ver a nivel sociológico de cómo trabajan, de cómo reaccionan. Los millennials, por su lado, son el grupo, ya que no son tan jóvenes como muchos piensan. Ya han pasado los 25, los más jóvenes millennials ya han pasado los 25. Y los millennials son del 80 al 2000, más o menos, al 99 han nacido. Y el millennial es la primera generación que empieza a ver que las cosas son un poco más complicadas o difíciles que antes. El tema de buscar trabajo, buscan significación de su vida, creen sentirse realizados, valores que los rigen el de la eficiencia, el interés por el medio ambiente. O sea, son los primeros que van a ver. Si ustedes tienen sellos de calidad, de verdes, de coeficiencia y esas cosas, los millennials son clientes que valoran eso hasta por encima algo de precio. Hasta ahí no más. Los centenials son los que realmente van a pagar por eso. Porque los centenials van más allá. El centenial es una generación que valora mucho más la responsabilidad social, ¿no? La experiencia interactiva, participativa. Son los que van a ir a Pisa, al Parque de la Papa y a trabajar en el parque cosechando papas, ¿no? O que van a ir a, no sé, al Callao y que quieren ver cómo se hace el ceviche ahí en el puerto. Y lo van a probar. O sea, un baby boomer ni a patadas. Tal vez se coma un ceviche hecho en vivo y en directo. O un cuy chactado. Tal vez lo haga, le saque la foto y lo deje ahí, ¿no? Los centenials van a comerse todo y van a probar todo. Sus instintos de supervivencia. El centenial lo ha vivido todo. El centenial nace con los ataques del 11 de septiembre. Imagínense, ¿no? O sea, ya empezó en un mundo muy alterado. Pasó por el 11 de septiembre. Pasó por la epidemia, por la pandemia SARS. Pasó por la crisis económica del 2008-2009. Pucha. Y todavía están vivos, ¿no? O sea, ahí estamos. O sea, el tema es y ahora le cayó esta. Ahora estamos con el COVID. O sea, realmente son una generación muy fuerte. Muy solitarios. Como viajan ahora los vamos a ver. Y que cada vez están consumiendo más. Los alfas son muy pequeños todavía. O sea, como les dije, apenas tienen 10 años. De edad, obviamente no viajan solos. Vengan con sus padres. Pero son motivadores de algunos destinos turísticos importantes para ver. En un estudio que hizo STR. Acá ven acá, si alguien lo quiere googlear. STR es Smith Travel and Research. Viene de ahí. Hizo un estudio este año. Con fecha de corte el 11 de marzo, ¿no? ¿Por qué el 11 de marzo? Porque esa es la fecha en la cual la pandemia se declara en Estados Unidos. Entonces, este es un estudio sobre países anglos. En donde hizo la evaluación de, en este momento COVID, quiénes tienen intención de viaje, ¿no? Y cómo se había afectado. Un poco para que vean cómo la edad afecta. Y para los que vayan a hacer planes ahora y buscar segmentos, quiénes eran las pruebas de viaje, ¿no? Entonces, fíjense que acá estamos mezclados algo de Centennial y Millennials. Entonces, 20% de ellos están dispuestos a seguir viajando, ¿no? Esos ya son algo de Millennials y algo de Baby de generación X. Pero más que nada, estos son Millennials puros, ¿no? Todavía van a viajar. Y estos ya son los más grandecitos, es mucho menos. Obviamente, en estos momentos de corto plazo, hay una correlación directa entre la edad y la intención de viaje. Entonces, si están buscando oportunidades de segmentos para los próximos 6 meses, pues, es más probable que los encuentren por este lado, que por este lado. Salvo que vayan a un segmento muy especializado, a un nicho de mercado asociado con la edad. Por ejemplo, Bear Watchers, se me ocurren, ¿no? O ese tipo de viajeros muy especializados que van a buscar algo y que es parte de un hobby. Recuerden, los que trabajan a avistamiento de aves, solamente deben recordar que, a su vez, avistamiento de aves se subdivide en 3 nichos, ¿no? El Hardcore, el Softcore y el Ocasional. Entonces, a su vez, pueden especializarse en ellos. El Hardcore va a viajar igual, con tal de ver su pajarito y ponerle check en su guía, lo va a hacer. Justo este mes que nos tocaba hacer el Big Day, es una pena haberlo perdido, ¿no? Pero acá vamos. Bear tiene una idea. Esto es cómo vemos tendencias, ¿no? Y cómo analizamos tendencias en el mercado. Bueno, ¿qué más? Más rápidamente para revisar, generación silenciosa, solo para revisar sus principales valores, los mayores, ya más de 65, eran un segmento bastante más atractivo hace 2 meses que ahora. Realmente son la generación en riesgo, son el segmento en riesgo. Que si alguno de ustedes está especializado en estos grupos de viaje, yo les diría que hay que buscar una alternativa para los próximos 6 meses. Porque es muy probable que este grupo se restrinja mucho de viajar. Por razones obvias, ¿no? Son la generación de riesgo del COVID. Y realmente lo veo difícil. Más allá de que viajen en grupo. Estamos haciendo caso a mí ahora de la reducción de aforos y eso. Pero como, ¿por qué más viajan en grupo? Entonces, si los viajes en grupo van a estar altamente afectados en los próximos 6 meses, por lo menos. Entonces, este es un segmento complicado para hacer viajes largos, pero podrían atenderse viajes cortos, tema de recreación. Hay algunas oportunidades que podrían pensarse. ¿Por qué? Porque tienen tiempo. Si están independientes financieramente a sus familias, los ayudan. Entonces, realmente podría llegar a haber algo para trabajar si están cerca de este segmento o si lo han trabajado antes. Hagan una encuesta. O sea, me preguntaron el otro día, ¿cómo sé yo? Pregúntenles. O sea, si ustedes son una empresa de viajes, una agencia que trabajó con este segmento, hagan una encuesta. Vayan y pregunten a sus clientes. ¿Tienen intenciones de viajar? ¿Qué necesitarían ustedes para viajar? ¿A dónde les gustaría viajar? Bueno, no van a viajar la semana que viene, pero tampoco se van a quedar sentados haciendo nada. No tienen tiempo de perder. Disculpen que sea tan duro, pero la verdad es un segmento interesante y que se va a reactivar tarde o temprano. Bueno, obviamente, Baby Mursi Generación X, los más grandes, los más afluentes, tienen más dinero. Hay mucha gente aquí. Estos se van a lanzar a viajar rápido. No tengan miedo, con todas las precauciones, a esta gente hay que brindarles aseguramiento. O sea, todo lo que son sellos de calidad, de aseguramiento sanitario, todo lo que ustedes pueden hacer ahora para prepararse para esta gente es plata bien invertida. Si estos son sus segmentos, adelante tienen que empezar a trabajar un posicionamiento de estamos asegurados. Aquí tomamos todas las precauciones. No hay garantía que no te contagies, pero tomamos todas las precauciones. Recuerden que esta gente está ahí a caballo de la zona de riesgo. Entonces, hay que proveerles todas las garantías, porque este es un segmento altamente sensible todavía al COVID. En términos generales, habrá algún aventurero por ahí, pero es importante para que lo vean. Tienen dinero, tienen plata y quieren vivir lo que no han vivido. Así que adelante por ellos, que son un buen segmento, se va a arreglar bien rápido. No crean que no lo va a ser. Bueno, los millennials centenials son realmente la ficha dorada de esto. Estos son los primeros que se van a lanzar a la calle a viajar. Si son sus segmentos, sus mercados, enhorabuena. No pierdan contacto con ellos. Desde ahora hay que estar en contacto con ellos, con lo que ofrecen. Ellos son consumidores de las experiencias online. O sea, si este es tu cliente, tú deberías estar en contacto a nivel virtual ofreciendo experiencias en línea, por ejemplo. Haciéndoles desear lo que tú tienes y lo que ofreces en tu destino, tus productos en tu agencia de viajes. Si tienes base de datos de clientes que has atendido, pues, investiga qué te han comprado. Ofréceles cosas complementarias. Estos chicos van a viajar. O sea, atenti que son los primeros que van a querer salir al mercado a recorrer cuando nos dejen. Entonces, es un poco para tener. Son altamente visuales. Son independientes. Les va a costar, además, este segmento les va a costar mucho, mucho el tema del control, ¿no? Del control por estos medios, como es el teléfono, por seguridad. Recuerden que están haciendo apps ahora para chequeo de salud, de temperatura. Entonces, son temas para analizar. O sea, esto es un poquito para trabajar. Y son altamente sensibles a lo que ustedes hacen. Y son muy insensibles al tema de la enfermedad. Recuerden que son móvil dependientes. Esto no va a cambiar, ¿no? El tema del selfie. Obviamente, ahora ya no estaremos tan juntos como en esa foto. Habrá que tener un tema de distanciamiento social. Pero recuerden, estas son medidas pasajeras. O sea, hay gente que dice, ya nunca más que... No, no, no. Recuerden, y este no es el foco de nuestra conversación de hoy, hablar de ese tema, pero esto va a pasar. Entonces, son cosas que tenemos que considerar. Y, obviamente, son selfie travelers, ¿no? Es otro tipo de viajero que, bueno, viaja para sacar selfies. Y los habrán visto, ¿no? Cuando llevaron estos turistas que se ponen, llegan a la montaña de los siete colores y lo tienen al novio, al enamorado, sacando la foto perfecta para Instagram, ¿no? Son bien arriesgados. Y los vamos a seguir teniendo. O sea, por eso estos son los primeros que vamos a ver en el mercado. Bueno, hay muchas otras maneras de organizarlo. Voy rápido por esto. Pero fíjense que hay algunos modelos de segmentación, en el caso de Australia, como destino. Miren cómo organiza sus segmentos, ¿no? Qué nombres les ponen. Y por cada uno hay un plan comercial diferente. Y acá viene el tema, el catch, ¿no? El tema importante. ¿Para qué segmentamos? Porque para cada segmento hay, lo que yo llamo, una ruta al mercado independiente. Cada uno de estos segmentos requiere, perdón, una configuración específica de qué? De todas las cuatro P del marketing. Producto, promoción, plaza, precio. Cada uno es diferente. Y tenemos que trabajarlos. Entonces, esto es como lo hace Australia, por ejemplo. Sevilla plantea un enfoque más de estilo de vida. Acá hay nombres simpáticos como familias. Los Dinks son Double Income, No Kids. O sea, gente con doble ingreso y no hijos. Los que tienen el nido vacío. Los Bohemian Bourgeois, se llaman estos. Gente soltera o que están en pareja. Estos son por adquisitivo. No tienen hijos. Por ejemplo, los Nylons son gente que trabaja entre Nueva York y Londres. Es simpático, ¿no? Como lo ven. Y acá son parejas que están juntas, pero no viven juntas, ¿no? Llaman Live Apart Together. Están juntos, pero viven cada uno en su casa. Luego Andalucía es razonable por el tipo de destino. Miren cómo se segmenta por motivación de viaje, por tipo de producto que puede tener. Y este es un ejemplo de segmentación de destinos para que también se inspiren, ¿no? Y luego hay segmentos emergentes. Más chiquitos, ¿no? Algunos son nichos, ¿no? Deportivo, ecuestre, caza, astronómico. En el norte de Chile se hace mucho de esto, por ejemplo, ¿no? Entonces se necesita Atacama. Hay gente que va a ver estrellas y esa gente va a viajar. O sea, no tengan miedo con esto. Es cinematográfico, lo que significó para Irlanda del norte el tema de Game of Thrones. O ahora Dubrovnik en Croacia también, ¿no? O para el Salar de Uyuni, el hecho de que haya grabado uno de los Star Wars. O sea, la gente va al lugar donde estas películas se filmaron. Entonces son segmentos. En otro país hemos visto diferentes clasificaciones. Acá tienen por estilo de vida o ciclo de vida, ¿no? Solteros, automayor activo, parejas. Y estos vamos, si les sirven, estilo de vida o lo que es incentivos y convenciones. Este es otro segmento que está en crisis. Ahora, definitivamente, si alguno de ustedes está especializado en congresos y convenciones, pues no quiere decir que hay que buscar otra alternativa, pero casi. O sea, va a costar. Este es un segmento que va a ser los más tardíos en recuperarse, ¿no? Por el mismo tema del volumen. Sí, va a haber reuniones cortas. Recuerden que el aforo medianamente aceptable son 50 personas. Lo que veo en diferentes normas del mundo que se está probando según las diferentes etapas de la desescalada. Bueno, si ustedes se especializan en el segmento MICE, recuerden, es meetings, incentives and conventions and events. Es incentivos, convenciones y eventos. Pues, de pronto, enfócanse a eventos chicos de hasta 50 personas. Porque eso sí va a haber, ¿eh? La gente van a seguir existiendo. Sí, nos hemos acostumbrado al tema de la virtualidad, Zoom y lo que sea. Pero eso, vamos a volver a hacer eso y no muy tarde en tiempo. Entonces, para resumir esta parte, ¿no? ¿Para qué segmentamos? Básicamente, para diseñar una propuesta de valor específica. Para armar algo atractivo para un segmento determinado. ¿Para qué? Para adecuar un mensaje determinado a un determinado grupo de gente. Para identificar oportunidades de negocio. Y cuarto, ¿para qué? Para focalizar esfuerzos. Si la plata no le sobra y los recursos tampoco, hay que enfocarse y hay que especializarse. No hay otra. Lo importante es que tenemos que conocer a nuestros clientes. O sea, hoy la empresa, el empresario que no tenga claro quién es su cliente, está frito. O sea, ya va por mal camino. Porque otro se lo va a sacar. Entonces, conócelo, sedúcelo y manténlo enamorado. Y la única manera es sabiendo qué le gusta y cómo puedes hacerlo. Entonces, hay preguntas que tenemos que empezar a analizarnos. Y se los dejo como tarea. O sea, siéntense tranquilos en estos días que todavía el trabajo va, no abunda, por decirlo. Y ahora es el momento de hacer ese trabajo, de reflexión y de preparación. O sea, ¿cuál es el tamaño de mi mercado? ¿Quién lo compone? ¿En qué grupo se organiza? ¿Cómo me perciben? Y si no saben la respuesta, pregúntenle. Manden una encuesta online sencilla en Google Docs y pregúntenle a sus clientes si tienen correo o lo que fuera. Y si trabajan B2B, Business to Business, hablen con su canal. Hagan una encuesta a su canal de distribución. Es fácil hacerlo. ¿Por qué te compran? ¿Saben ustedes por qué tu cliente te compra? ¿Qué es lo que te, por qué se te motivó a comprarte? Hay que saberlo, ¿no? ¿Fue precio? ¿Fue servicio? ¿Fue amistad? ¿Fue porque tu jalador es más eficiente que otro jalador en la plaza de armas? Tienes que saber cuál fue, ¿no? ¿A dónde compran? ¿Cómo valoran tu producto en conversar con la competencia? Y luego hay tres indicadores que se están usando mucho ahora en el tema de CRM, por ejemplo, que es el RFM, ¿no? Lo dicen si es, ¿cuándo fue la última vez que te compró? ¿No? ¿Con qué frecuencia te compra? ¿Y cuánto gasta cada vez que te compra? Porque esto te va a permitir generar negocio, ¿no? Cuando tú te das cuenta que alguien que hace seis meses que no te compra, pero antes te compraba cada tres meses, ¿por qué te dejó de comprar? Esto es muy importante, sobre todo, en mercados repetitivos, mercados en los que trabajan corporativos. Entonces, puede servir. Este es un tema para analizar. Algunas preguntas, se los dejo como inquietud para que las vayan reflexionando. Miren un par de ejemplos, dos ejemplos que desarrollamos con los alumnos en el curso del mes pasado. O sea, ¿cómo puedo identificar las variables y los niveles de segmentación? Entonces, teníamos el caso de una agencia de viajes que está especializada en trekkers extranjeros que venían a Lima. ¿Cómo cementó esta empresa? Por niveles. Primer nivel, eran turistas extranjeros, variables geográficas, ¿no? Ahí estaba el conjunto más grande. Todo el turista extranjero que visita Lima, por recreación, acá tienen las tres, ¿no? Porque es turista extranjero. Como viene por recreación, era el segundo filtro. Segunda variable, motivo de viaje. Tercera variable, que viene a Lima. Porque esta agencia de viajes trabaja en Lima. Entonces, si el turista no viene a Lima, no le sirve. O sea, un turista, un chileno, que entró a Perú por recreación, por Tacna, no le sirve. No forma parte de su mercado objetivo, ¿no entiendes? Entonces, no sé si van siguiendo cómo es el filtrado. Y de ahí, ¿qué busca? De todos los que vienen a Lima, no todos están interesados en naturaleza o aventura. Entonces, sacó esa parte. Hay otros que vienen por cultura y no van a ir nunca a hacer un trekking. Porque no les interesa el trekking. Entonces, segmentaron por, otra vez, motivación. Y de ahí, dentro de ese grupo, a los que les gusta el trekking. Fíjense cómo voy de lo más general a lo más específico. ¿Y cómo puedo ahora? Ahora sí tengo bien definido quién es mi segmento, ¿no? Es el extranjero que viene por recreación, que visita Lima, por motivo de aventura y que hace trekking. ¿Puedo seguir segmentando? Sí puedo. Ahora podría decir, si quieren seguir ustedes, por edad o por sexo. Solo mujeres. Yo solo atiendo mujeres y que sean mujeres. Imagínense que se quieren pedir y que tienen algo ustedes que sean mujeres. Hay universidades que solo atienden mujeres. Entonces, de pronto podría ser una variable de segmentación. O no. Aquí ya cada uno determina hasta dónde llega. El tema va a ser luego cuantificarlo, ¿no? Y es también tarea para otro curso. Vamos a ver otro. Esta es una agencia de viajes también especializada en vacaciones nacionales que compartían algunos aspectos, ¿no? O sea, aquí la condición era que fuese un vacacionista nacional que viajase en grupo, cuya motivación fuese cultura, aventura, naturaleza, cultura, aventura, playas, cultura, naturaleza y playas. Y lo que podía combinar era tres subgrupos. Acá tiene tres segmentos. Claro, esta agencia de viajes hoy tiene problemas porque los grupos grandes ya no van a funcionar en seis meses. Entonces, ahora debería haber, por grupo, de pronto quedarse, no con el grupo grande, sino con el grupo chico. ¿Quiénes viajan en grupos pequeños? Y entonces ir a investigar información y ver quiénes son los que viajan en grupos pequeños. Con esto se hace una tablita como esta, ¿no? Mis alumnos se van a acordar porque les hice hacer este ejercicio más de una vez, que es cómo perfilamos un segmento. Perfilar un segmento significa poner en una tabla como la que ven aquí, como esto, todas esas características. Con números para poder filtrar, porque recuerden que dije, tenemos que poder cuantificar el segmento. Entonces, este es un ejercicio que pueden hacer y que pueden funcionar. Esto les va a permitir, primero, porque cuando conocen, fíjense que redes sociales usan el tema de la teoría del embudo de conversión. Se los dejo para otros profesores que ya lo vimos con Lynn la semana pasada y lo haremos solamente el jueves. Todas las etapas en el proceso de compra, las redes sociales que consultan. Y este es el recurso que les recomiendo visitar. O sea, me imagino que casi todos ya conocen Turismo.in. Los que no, los recomiendo hacerlo. Ahí está el link. En Turismo.in hay un montón de información, fíjense, tanto del turista extranjero como del vacacionista nacional. Y en la sección COVID-19 tienen además información actualizada y de recursos para poder sobrellevar esta crisis mejor. Entonces, los que ya son miembros, enhorabuena. Espero que la usen. Los que no, se reescriben. Es gratis. Y es sobre todo eso. Y empiecen a aprovechar la información que ya tenemos disponible. Aprovecho para pasar el Publishary. Todos los cursos que se están grabando, esta conversación, esta charla y las que se grabaron, están publicadas aquí en COVID-19. Esta pestañita. Pueden entrar, las van a poder ver ahí. Dos perfiles que van a encontrar ahí. Hay dos documentos. La Biblia para mí, para hacer análisis de segmentación. Que son el perfil de turista extranjero y el perfil del vacacionista nacional. Los dejo con la intriga para los que no lo conocen y los que sí lo conocen. Pues, enhorabuena. Aquí tienen toda la información para conocer cómo son los segmentos de mercado y poder descubrir oportunidades a partir de análisis de segmentación. Yo creo que vamos por ese lado, ¿no? Entonces, finalmente, el cambio más significativo que yo entiendo que se ha dado en el tema de segmentación es que segmentación, cuando yo estudié en la universidad, hace ya un tiempito, a mí me lo enseñaron que era una técnica de marketing. Era algo que se hacía en marketing, ¿no? Para organizar los grupos, el mercado y hacer mejor tus campañas publicitarias y alguna que otra cosita. Hoy esto ha cambiado. Hoy la segmentación es parte de la estrategia de gestión del consumidor. Es algo mucho más significativo. Ha tomado mucho más valor porque tenemos multiplicidad de segmentos. Entonces, ¿a cuál vamos o a cuál no vamos y cómo nos dirigimos a cada uno de ellos? Entonces, por eso estamos hablando de segmentación. Porque hoy esta es una manera de salir de esta situación que para muchos que tal vez no saben cómo encarar el tema de la recuperación es un camino a seguir y es analizar tus segmentos. O sea, ¿qué hay que hacer? Primero, analiza quién te ha comprado, agrúpalos por afinidad, trata de describirlo, usa esa matricita, esa tablita de perfilando un segmento, busca la información que necesites, ¿no? Y adelante. Y a partir de ahí, el mismo análisis los va llevando a descubrir oportunidades. Es un poco para ver, ¿no? Finalmente, paré de cantando algunas ideas. Todo esto nos lleva a que hay nuevos motivadores de viaje que generan nuevos segmentos, ¿no? O sea, tenemos una tendencia fuerte a la búsqueda de experiencias individuales, locales y auténticas. Esto ya era pre-COVID. Post-COVID va a ser mucho más fuerte, ¿no? El de buscar algo de manera individual, local y sobre todo auténtico, lo que está buscando la gente, ¿no? La experiencia de verdad. No el Disney, no lo fabricado, lo de verdad ir y conocer a la gente. Esa conexión con el local y con lo auténtico, con lo originario, es cada vez más fuerte. El interés por conocer lugares poco explorados ya era una tendencia antes. Esto también porque era la contrarreforma al tema del sobreturismo, ¿no? De lo que os hablaba de turismofobia. Esto ya había empezado y de vuelta es una tendencia que se va a acelerar mucho más o a profundizar mucho más en estos momentos del COVID. El tema del interés por la cultura y el intercambio va a seguir estando. Es una tendencia importante. O sea, el turismo cultural va a seguir existiendo. O sea, y es nuestro fuerte, nuestro país. O sea, que no tengan miedo de eso. La mezcla de viajes de negocio y por placer se llama el bleacher traveler. Este es algo que yo le pondría hoy un signo de interrogación. No sabemos cómo esto va a evolucionar porque tampoco tenemos claro cómo van a evolucionar los viajes de negocios. El segmento corporativo tiene un gran signo de interrogación todavía. Y es razonable. O sea, todavía ni siquiera hemos salido de la tormenta. Uno dirá, ¿por qué estamos tan confundidos en muchas cosas? Porque esto recién ha empezado. O sea, 50 días es nada para poder hacer, explicar una tendencia. Entonces, es razonable y hay que estar atento. Hoy mi sugerencia es, estemos atentos a señales de cambio. ¿Qué va a pasar? Veamos qué pasa en otros lugares que ya han salido un poquito más adelante que nosotros. Bien, la personalización versus la comoditización. ¿Qué era personalización? Hacer algo individual y definido por una persona. ¿Qué es comoditización? El turismo masivo. Pues aquí va a haber algo también que dirá, estemos atentos. Yo no creo que murió el turismo masivo. Ahí hay muchos gurús que dicen que sí, que ya vamos a viajar, que el verde, que la sostenibilidad. Yo me encantaría que fuese cierto. Yo no veo señales de eso todavía. Es más, veo señales que cuando nos dejen viajar, la gente va a querer viajar como sea. Y eso del aforo del avión por la mitad ya está peleándolo, que no tiene sentido. O sea que yo creo que es cuestión de corto plazo, que vamos a volver a viajar como toda la vida, con otras normas de sanidad. Pero a nivel de motivación de viaje, no creo que cambie el hecho de viajar en grupo. El lujo como recompensa, lo señalaba recién. Esto sí va, es una tendencia fuerte que sigue estando. Van a ver ahora unos números que les voy a mostrar que ejemplifica eso. El interés por el medio ambiente es una tendencia que ya estaba antes y va a seguir estando. Esa no ha cambiado. Y luego la socialización online, que tampoco eso va a morir. Más que nunca la gente va a querer viajar y como viajar va a ser cosa de aventureros y de gente valiente, en los próximos cuatro meses al menos, la gente cuando viaje va a querer colgarse los remedios sociales que existan. Entonces es un poco para manejar. Entonces hoy se habla mucho de la palabra hay que reinventarse. Y hay que reinventarse. Y ya estoy cansado de la palabra. El tema es reinventarnos hacia dónde. O sea, qué podemos hacer, ¿no? Hay cuatro preguntas que les recomiendo hacerselos para encontrar una respuesta. Y esto es el primer paso para diseñar una propuesta de valor. Estamos entrando al último tema antes de entrar a ver rápidamente algo de actualidad. O sea, una propuesta de valor es básicamente analizar y tratar de responder. ¿Qué valor proporciona a nuestro cliente? O sea, ¿por qué lo que yo le doy le genera valor al cliente? Le da tranquilidad espiritual, le hace acrecentar su bagaje cultural, lo hace más inteligente, lo hace más sano, lo hace más feliz. ¿Qué valor le otorgo? ¿Qué le doy? ¿Lo hace comprar algo barato? No sé, lo que fuera. Luego, ¿qué problema le resolvemos? Le hace un problema de que vea a sus amigos, de que, no sé, de que socialice con alguien, de que refuerce sus lazos familiares o de pareja. O sea, ¿qué problema le resolvemos? Sus vacaciones familiares. Punto. Luego viene la necesidad, que es algo muy parecido al problema, pero hay que aprender a diferenciar, ¿no? Necesidad es, bueno, ¿qué necesitaba? Es lo básico. Si quieren acordarse, ¿se acuerdan de Maslow? Por ahí, los que estudiaron administración, las necesidades básicas. ¿Cuál le satisfacemos de esta persona, no? Y luego, ¿qué le ofrezco a esta persona? O sea, ¿qué le puedo ofrecer para que satisfaga todo esto? Esa es la secuencia de cositas que puedo ver. Hay una plantilla que vamos a ver ahora que nos va a permitir ordenar esas cosas, ¿no? Y hay diferentes estrategias que puedo utilizar para generar la propuesta de valor, ¿no? Yo genero una propuesta de valor porque doy algo nuevo. Si mi servicio turístico es nuevo, soy el primero, ¿no? Que tiene este hotel de cápsulas en el Valle Sagrado, eso es la novedad. No hay nadie más, no solo soy el único, pero el hecho de ser nuevo hace que eso tenga un valor determinado. Valor no es precio, ¿eh? Valor es lo que el cliente determina como algo valioso, es algo único. Entonces, lo nuevo, lo novedoso, está nuevamente asociado a valor. O tiene mejor rendimiento, o sea, es más eficiente. En turismo, hay que ver transporte, el tema de low cost va por este lado. La personalización, algo a medida, algo para ti. Soy una agencia de viajes que trabaja a la gente uno por uno. Y eso tiene su precio, obviamente. No pueden ser un low cost a la vez que son algo hiper personalizado. No se puede todavía, salvo que tengan todo un tema de automatización bien construido, que no es el caso normalmente en tema de turismo. Ayudamos a alguien a hacer un trabajo. Por ejemplo, soy una agencia de viajes que ayuda a la gente a hacer trabajo comunitario. Porque tengo que hacer, para poder graduarme de universidad, tengo que hacer trabajo comunitario. Y ustedes venden programas de trabajo comunitario. Entonces, me están ayudando. Diseño. ¿Han visto los autos Tesla, por ejemplo? No tengo diseño. Puede haber en turismo. Diseño, cómo aplicamos diseño a esto. En buen transporte, en las brochures que uso, en el packaging de lo que ofrezco. El tema de precio, alto o bajo. Ayudar a usir costos. En turismo es más difícil ver esto, pero esto se aplica más a productos. Accesibilidad. Soy el que tiene más puntos de venta. Estoy en todas las redes sociales. Me puedes comprar por internet sin venir a la agencia. Tengo pasarela de pagos construidos. O sea, todo lo puedes comprar por internet, por ejemplo. Esa es una propuesta de valor importante. Soy el que tiene más, soy el más cómodo o el más útil. O tengo la mejor marca, ¿no? O sea, mi marca es de lujo. Mi marca es importante y valgo por la marca. Entonces, acá tienen las más genéricas. Algunas aplican más a servicios, otras menos. Pero todas tienen su utilidad y las puede analizar. ¿Cuál aplica a ustedes? Y podrían encontrar alguna que es en la que calza y en la que cuadra, ¿no? Esta es la plantilla que les mostraba. Esta es la plantilla clásica de cómo creo una propuesta de valor. Les voy a mostrar un ejemplito ahora que hice con un cliente. Aquí hay dos mapas, ¿no? Y este es el trabajo que teníamos que hacer con la agencia. Era la agencia, se quería especializar en este segmento. El millenial, motivado por cultura, que viajaba en pareja. O sea, miren cómo lo habíamos definido. El millenial cultural, que viaja en pareja. Y lo que trataban, el nombre de la propuesta de valor era escapada de A2, ¿no? O sea, era un poco el desafío que tenía y que se quería ver si se podía hacer algo para un segmento muy particular. Entonces, este grafiquito tiene dos secciones. Aquí vemos un poco lo que es el mundo del cliente, ¿no? Acá dice Customer Jobs en inglés. Esas son las tareas que hace el cliente. Todo lo que tiene que hacer para comprar y consumir o vivir nuestro producto o servicio. Estas son las cosas que le dan placer, le dan ganancias. Estas son las cosas que le generan frustraciones, ¿no? Pains en inglés. Pains es frustración. Nada más tienen la carita triste, la carita que se ríe, ¿no? Entonces, podemos empezar a hacer un mapa aquí de las tareas que la persona hace, ¿no? Las cosas que le dan, que lo gratifican y las cosas que le generan frustración. Y luego nos preguntamos, en este lado de la gráfica, ¿qué es? Es el lado del diseño de nuestra propuesta de valor. Acá lo que tenemos que hacer es ver, bueno, ¿qué puedo hacer yo para alivianar las frustraciones? O sea, acá vi frustraciones. ¿Qué puedo hacer? Acá dice pain relievers, ¿no? Los aliviadores del, digamos, de lo que duele, del dolor, de frustraciones. Acá, ¿qué puedo incorporar a mi propuesta de valor que reduzca las frustraciones? Aquí, ¿qué puedo incorporar a mi propuesta de valor que potencie las ganancias? Y luego tengo que listar las cosas que tengo que hacer para que eso sea realidad. Fíjense cómo se hizo. Y acá lo tienen, ¿no? Este es el ejercicio hecho con el cliente así, virtual, en el cual hicimos eso, ¿no? O sea, ¿qué hace el cliente? El cliente tiene que mantener la emoción, tiene que comprar el viaje, investiga destinos, organiza el recorrido, tiene que viajar, tiene que chequear reviews. O sea, eso es un poquito lo que hace. Y es un ejemplo. ¿Qué le genera frustración? Tiene que encontrar tiempo para viajar, tiene que descubrir destinos. La compra offline lo frustra. Ah, sí. Pues, ¿sabes qué? Para reservar, mándame un correo y yo le contesto y le mando mi cuenta del banco para que usted me deposite. Puh. No, eso es un big no-no. No le gusta a este cliente. Y esto lo supimos haciendo una investigación del mercado. Mandamos un cuestionario online a todos los clientes a la base de datos y los que contestaron, así se mapeó esto, ¿no? ¿Qué más tenían? Buscar garantías, ¿no? Estar seguro que lo que va a comprar va a satisfacerlo. Eso le genera frustración. Chequear lo que otros huéspedes decían o pasajeros. El temor al viaje estándar. Eso era una frustración y un temor, ¿no? Al que me vendan algo empacado y que todo el mundo hace lo mismo. Al temor a que no cumplan lo prometido. Estas eran fuentes de frustraciones. Y estas fueron fuentes de ganancia, ¿no? El balance emocional, cargar energías, aprender, me reconecto con la pareja, hacer irme bien a las cosas nuevas, postear fotos. El romanticismo del viaje. Estas eran cosas que a esta persona le dan satisfacción. Entonces, acá lo que digo fue la vinculación. Estas cosas, ¿qué hacen? Potencian ganancias. Buscar destinos auténticos. Tengo que tener conexión a internet. Tengo que ofrecerle. Tengo que ofrecerle viajes únicos. Tengo que ofrecer contactos con locales. Tengo que ofrecer exposición a costumbres nuevas. Cositas que yo tengo que meter en mi oferta. ¿Por qué? Porque esto le genera valor a esta persona. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que hacer cosas que le reduzcan las penas, las frustraciones. Por ejemplo, le sugiero destinos porque no sabe. Tiene que acá descubrir, acá le sugiero a dónde ir. Le brindo atención personalizada. Le doy dónde buscar reviews. Toda mi compra es online. Todo está online. No tiene que venir para nada a la agencia a comprar. Y hay muy pocos requisitos para completar la compra. No hay que llenar mil formatos. No, ya es fácil. El proceso es fácil y es transparente. Es sencillo. Entonces, mi oferta, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en viajes personalizados, en ofrecer experiencias auténticas. Voy a tener un canal YouTube de viajes, se nos ocurrió, donde le mostramos cosas que suceden a la gente que viaja. Y tengo que fortalecer mi relación de postventa porque tengo que fidelizar a esta persona. Es un ejemplo, es solo un resumen del ejemplo para que vean cómo yo arranco de una plantilla vacía y cómo luego voy decantando en algo completo. Y cómo puedo de a poco construir una propuesta de valor. O sea, esto no requiere mucha complejidad. Sí lleva un tiempito. Esto habrá llevado dos meses hasta que hicimos la encuesta y armamos la propuesta. Pero es interesante y se descubrió. Este era un segmento que la agencia no atendía. La agencia atendía turismo cultural, básicamente. Pero no eran milenials. Atendía un poquito más mayorcitos. Entonces, quiso meterse como en milenials tan grande. Y así fue la inquietud. Así nace la inquietud de esta agencia de viajes de cómo buscar un segmento. Cuando analizó y vio todo lo que había, dijo, vamos a meternos en esto. Y funcionó bien. A partir de aquí nacen nuevos modelos. Estos son todos ejemplos que existen en el mercado de nuevos modelos. Algunos no les gustaban porque son modelos que están basados en la economía colaborativa. With Locals es una empresa, toda online, que lo que hace es ofrecer experiencias al turista independiente, al que va solo, para que se junte con un local y le muestre algo. Por ejemplo, estos son, me encanta ver, mostrar los viajeros de Lima en tours privadas. Este es una excursión en bicicleta por Lima con un limeño que conoce Lima. Entonces, la gente se registra aquí y ofrece, bueno, yo ofrezco excursiones en Lima. Yo ofrezco visitas al Mali, por ejemplo. Entonces, es lindísimo. Hoy, con este corriente, los mireños y centenas que quieren tener contacto con locales, pues, los guías, ¿no?, locales se pueden registrar. Carlos dirá, y este señor es un guía, no me meto en ese lío. Es otro problema y es lo mío que con Uber y con todo. Pero esto está, existe y funciona. Es un nuevo modelo basado en la economía colaborativa, ¿no? Nagio es otro modelo de agencia de viajes muy grande, pero que para mí es muy enriquecedor de ejemplo de estas tendencias. Porque, bueno, primero Nagio era una revista, ¿no? Todos se acordarán, los más grandecitos que la teníamos, la coleccionábamos y la usamos para recortar las tareas de la escuela. Nagio después se vuelca a la televisión, ¿no? Con Nagio y Nagio nos enseñó a ver, nos enseñó actos documentales, era algo lindo y algo atractivo para ver, ¿no? Y después lo lógico era que Nagio se expandiera a viajes, porque las revistas eran una especie de viaje virtual en el viaje, igual el programa de televisión y, bueno, lanza su agencia de viajes, ¿no? ¿Por qué me parece atractivo? Porque Nagio permite personalizar la experiencia, ¿no? Por motivos, o sea, acá tiene productos armados, ¿no? Por diferentes tipos de productos. Pero además te permite hacer, dice, match your interest, ¿no? O sea, tú puedes acá decirle qué es lo que te gusta. Y vas marcando todo lo que te gusta y después ella ya aprende, ¿no? Tú te registraste, tiene tu perfil y ya te arma el paquete, te arma lo que quieras o te avisa cuando va a ver algo, ¿no? Y también te avisa, de pronto yo estoy solo y a mí me gusta hacer hiking, ¿no? Trekking, acá está. Y estoy solito. ¿Qué hace? Te avisa cuando hay un grupo de solitos que quieren viajar. Entonces es una especie de Tinder de viajes, imagínense. Hace Nagio y te junta con gente que también viaja sola, pero no queremos viajar solos. Entonces es un tema interesante para ver. Y luego tiene experiencias muy personalizadas. Esta es la página Nagio para estudiantes, turismo escolar. O sea, si aún ustedes creían que turismo escolar era solo para agencias chiquitas y pequeñas, no. Miren Nagio como hace excursiones escolares y tiene una página web solo para turismo escolar. Miércoles, ¿no? O sea, el que no lo hizo es porque no quiso. O sea, es un poco para ver y miren y métanse después, ¿no? Me parece que es un lindo ejemplo de cómo se puede segmentar y desarrollar una propuesta de valor ultra segmentada. Y acá viene el tema de la comunicación alineada, ¿no? Obviamente los cuatro chicos son estudiantes. Y acá me ponía cuatro señores de la cuarta, quinta edad, sexta edad o quinta edad. No iba. Había un desfasaje. Entonces, fíjense qué interesante es cómo puedo manejar este concepto, ¿no? Bueno, muchos de ustedes conocen G-Adventure seguramente porque opera en nuestro país. G-Adventure está muy especializada en el tema de sostenibilidad y también de pequeños grupos, ¿no? Y es algo interesante como es linda, linda empresa. A mí me gusta en su enfoque que tienen de segmentación. No tanto como operan, no la conozco tanto en profundidad. Pero me acuerdo, muchos de ustedes sí trabajan con ellos. Bueno, Airbnb, ¿cómo responde al momento COVID? Pues fácil. Respondió con las experiencias, ¿no? O sea, acá están las online adventures. O sea, que todos tienen gente que está ofreciendo experiencias de viaje online. Estos son todos agentes de viajes o destinos que ofrecen. Mira acá, ¿qué eres para boxear? Está bueno, ¿no? Se pueden buscar un boxeador y la chica boxea con ustedes. Online. Habrá que ver cómo es. Yo no lo hice. Pero acá están ofreciendo sus servicios. Yo digo, ¿y nosotros por qué no lo hacemos, no? Nosotros como Perú, el que está en cualquier destino de ustedes, es por qué alguien de Yacucho no tiene una experiencia de cómo se trabaja la artesanía yacuchana, ¿no? Y muestran y enseñan a hacer un pequeño, ¿no? Una pequeña artesanía, ¿no? O un pequeño retablito. O en Cusco, ¿no? De pronto, cómo hacer un trekking, ¿no? Y me llevan a pasear de manera virtual o a descubrir cositas. O cocinando, ¿no? La gastronomía peruana podría tener una experiencia así. Alguien podría estar vendiendo. No quiere hacer un cevichito y le pongo un pisco sour y le enseñan a la gente. O un lomo saltado, si se animan a más. Pero, bueno, son ejemplos. Igual, esto es temporal. O sea, esto no, eso probablemente subsista después. Pero vamos a volver después a lo normal. Y esto es algo para sobrepasar o sobrellevar este tiempo, ¿no? Dondeo es una expresa que le permite a los guías hacer sus guías. Si ustedes son un guía y quisieran digitalizar su itinerario, pueden armarlo, pueden grabarlo en Dondeo y pueden venderlo. Cada vez que un turista baje su audioguía, que ustedes hicieron, van a recibir un dinerito. Entonces, es un lindo ejemplo de economía colaborativa, de otra propuesta de valor. Porque ahí hay mucha gente que viaja y no quiere tener un guía. No porque no quiera gastar. Porque no quiere. Quiere estar solo. Quiere sentirse que explora solo el mundo. Entonces, baja la audioguía. Hay muchas audioguías en el mundo donde os encarga de eso. Hace el link, ¿no? Y te permite a uno, como guía, hacer su propia audioguía y venderlo por ahí. Que es interesante. Bueno, ideas más, si quieren, alternativas como el turismo regenerativo. Aquí en el país tenemos un montón también, ¿no? El tema del reencuentro, el tema de turismo basado en yoga o el turismo del wellness. Acá todo el tema de turismo místico. Está involucrado en esto. Esos son segmentos muy específicos que van a viajar. O sea, si yo tuviera una empresa, una agencia que trabaja turismo místico, tranquilo. Esa gente va a volver. Y son de los primeritos que van a volver porque van a querer volver a encontrar el balance. De acuerdo con ellos mismos. Entonces, son temas que tenemos que reflexionar. A nivel local, los más nuevos. Bueno, la transformación de Casa Andina Home me parece interesante. Me imagino que todos ya la han visto. Cómo Casa Andina se reinventa y ahora está alquilando sus habitaciones para que la gente viva ahí. O la use como oficina, ¿no? Porque no podemos hacer una oficina grande y podemos ir. No es para todos los presupuestos, pero para muchos puede ser. Y para mucha gente que trabaja en salud y no quiere volver a su casa por riesgo de contagiar a su familia, puede vivir ahí. Entonces, interesante. Es una salida para un hotel. Lógica, lógica. Pero fue uno de los primeros que se lanzó en nuestro país a hacerlo. BIPAC esta semana lanzó el servicio de trasladistas. Y lo hizo en asociación con Casa Andina Home. O sea, interesante esto que es una alianza estratégica. Que también es el momento de pensarlas. O sea, si solos no pueden, búsquense un aliado. Entonces, acá fíjense cómo viajes pacíficos en alianza con Casa Andina ofrecen. Esto es el alojamiento. Yo te llevo y te traigo de manera segura, ¿no? Y sí, tienen sus equipos. Hay que usarlos de alguna manera. Y es la manera de buscar utilidad y negocio a esto, ¿no? Bueno, vimos ya el tema del Airbnb, por ejemplo. Este es Travel with Locals. Como ven, están por todos lados saliendo estas experiencias que podríamos ver. Pero bien, para cerrar este tema, últimas reflexiones y ideas del tema de la segmentación en esta era, ¿no? Primero no hay que volverse locos. Mi recomendación es, respiremos hondo. Este es un momento difícil. Va a pasar. Ahorita mismo, después de esto, les voy a mostrar un poco las actualizaciones de los tiempos que se esperan y lo que vemos. O sea, respiremos. Hay que pensar frío. Cuanto más movido el ambiente, más frío uno tiene que estar. Y mi recomendación, bajen un par de tonos a las noticias. Filtren qué fuentes leen. No todo es confiable. No todo lo que está por internet es real. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y tratemos de confiar en información que es confiable. Entonces, ese es el primero. Segundo, es el momento de pensar. Los invito a reflexionar. ¿Cómo van a cambiar los patrones de consumo de sus clientes? Tal vez no cambien. Solo cuantan de esperar a los que vuelvan. Y sí, uno dirá, pero hay que esperar. Sí. Nos tocó bailar con la mafea. Así decían en mi país. Es un refrán, ¿no? Pero bueno, hay que aprenderlo. Entonces, hay que pasarlo. ¿Cómo impactarán en el comportamiento consumidor en general? ¿No? Y luego, ¿quiénes serán más propensos a viajar? Acá hay para buscar oportunidades. Y luego, revisar los perfiles. De clientes. Hemos visto hoy unas herramientas para hacerlo. Ajustar las propuestas de valor. Y nunca, nunca, nunca dejar de mantener el contacto con su cliente. Esto no puede, bajo ninguna circunstancia, desaparecer. Mantengan vivas sus Facebooks. Mantengan vivas sus redes sociales. Sigan en contacto con su gente. Esa es un poco la recomendación. Bien. Cinco minutos y los dejo para, no sé, ya estamos pasados de tiempo. Pero ya para un par de preguntas y que si tienen que hacer la cena o comer con su familia, los dejo. Del lunes pasado a esta semana, ¿qué cositas estamos viendo? Algunos que me acompañan el lunes pasado, ¿qué exploramos la semana pasada? Exploramos el impacto que había tenido o que tiene esta pandemia. Y la comparamos con otras, ¿no? Como fue la de SARS en el 2003. La crisis del 2008-2009. Otra crisis económica. Y el impacto que podría tener en la caída de viajeros, ¿no? Y en ese caso también analizamos en su momento la forma que podía la recuperación. Y también, ¿qué dije? Dije que la historia mostró siempre que el turismo es altamente resiliente. Y que se recuperaba muy rápido. La forma de la recuperación era una vez que nos desaparecían las restricciones de viaje. Sea porque hay una vacuna o porque hay normas sanitarias o porque ya nos dejan viajar, ¿no? La recuperación iba a ser rápida y acelerada. Eso es lo que la gran mayoría de la gente estima que suceda. Pero, ¿qué está pasando? Está pasando que todavía sigue habiendo restricciones. Y no sabemos cuánto van a durar. O sea, hay algunos pronósticos y al final de hoy vamos a ver los pronósticos más ajustados. En cuyo caso la recuperación podía tener una forma de L. En esta última semana, en el último reporte del OMT, nos dice que en realidad la recuperación tal vez sea algo más sinusoide, ¿no? Algo más de suba y baje porque de pronto puede haber rebrotes en algunos lugares. Y destinos que se abran, de pronto se cierren por algún tiempo y se vuelvan a abrir. Entonces, podríamos tener que acostumbrarnos a que los próximos tal vez 18 meses sean un sube y baja. Y eso va a implicar tener mucha flexibilidad de nuestro lado. Esta es una posibilidad, como son estas dos, ¿no? O sea, que realmente para analizar. Entonces, esto lo habíamos visto. ¿Qué ha pasado? Para que ustedes vean. Y de vuelta voy a mostrarles un poco lo que está pasando en China, ¿no? En China, ¿qué ha sucedido? Es que el lunes pasado les mostré este gráfico, pero que llegaba como por hasta aquí. Porque no teníamos lo más nuevo de mayo. Era hasta abril. Hasta fin de abril se veía una recuperación de la ocupación de hotelera. En este último mes, en lo que va de mayo, miren cómo ha repuntado. Y cómo empieza a haber repuntes importantes. Los chinos que ya pueden viajar, están viajando. Entonces, son para mí buenas noticias. Porque al fin y al cabo, estamos viendo que cuando se liberan las restricciones de viaje, la gente está viajando, ¿no? O sea, la ocupación hotelera promedio en China está llegando al 50%. Estaba en cero, ¿no? Y ha subido 10 puntos en lo que va de mayo. Lo cual es mucho. Es un crecimiento fuerte. La fuente STR, ¿no? También que mostró China en estos últimos días un incremento. Este fue el fin de semana libre, un fin de semana largo. El primero de mayo en China, cómo de golpe la gente salió a viajar. Fin de semana chino, ¡pum! La gente voló a tomarse un avioncito o un tren, un auto. Y se fue de vacaciones por tres días. ¿Cómo saltaron las ocupaciones hoteleras, ¿no? Fíjense, ese es un tema. Acá, fíjense cómo saltó la ocupación. Llegó al 95% de ocupación hotelera en China en esos tres días de ocupación de fin de semana largo. Y la tarifa promedio se triplicó. Por eso también, los que me acompañaron el lunes pasado, estuvimos discutiendo, también discutimos si bajar precio era una estrategia válida para reactivación. Yo dije que no. A mí no me parece que es una buena salida en términos generales. Y en China se demostró que el precio no importó. La gente está valorando otras cosas y quiere salir, ¿no? Aún uno me dirá, bueno, pero China es muy grande. La gente viajó en auto o tren. No, la gente también viajó en avión. Este es un destino chino, es una isla que quiere ir en avión. Fíjense la ocupación hotelera que tuvo en ese fin de semana. Llegó al 70%. O sea, la gente también ya está volando en China, ¿no? Entonces, denle tiempo. China nos lleva casi dos, tres meses de ventaja. Acá tarde o temprano va a salir. Aquí ya hay señales de que se está reactivando esto. El Estado a partir de junio, julio. El turismo interno. Ya hoy salió la noticia, ¿no? De Machu Picchu que a partir de julio estaría operando. Entonces, es un punto para ver. Bueno, China en general, como ven, desde que empezó la crisis, desde que se reactivó, febrero, miren todo lo que ha crecido. La ocupación hotelera. Y cómo ya se está normalizando, ¿no? En las curvas de semana y fines de semana. Algo interesante que también se observó en lo que va de mayo es que la recuperación más grande, alta, se dio en el segmento de lujo. Y estos son noticias interesantes porque es el segmento menos sensible a precio. Entonces, ustedes van a bajar las tarifas y esta es la gente que más va a viajar, van a regalar su producto o su servicio. Interesante que los viajeros de lujo son los más, a ver, insensibles. Y no, el segmento de lujo paga más y viaja solo, tiene más relajado, ¿no? Pero todos viajaron, ¿eh? Acá están los cuatro segmentos, ¿no? El lujo, este sería el de cuatro estrellas, el tres y el estándar. Upper Miscale, Upscale, Upper Miscale. Acá tienen estos hoteleros, ocupación hotelera. Interesante que llegó al 86% de ocupación el 2 de mayo. Está bien, este es un fin de semana largo. Esto era en vacaciones. Pero bueno, ¿qué estamos viendo entonces? Que el turismo recreacional se reactiva rápido, ¿no? Y se reactiva bastante. O sea, no es que viajan cuatro gatos locos, viajó mucha gente. O sea, que digo, ¿por qué aquí no va a pasar igual? Corea del Sur, igualito, igualito, mostró el mismo crecimiento, ¿no? Este es un relato interesante, ¿no? Que no sé si lo ven muy claro, pero este es de Adara. Y Adara reflejaba y mostraba las tendencias de búsquedas de viajes. ¿Cómo han ido cambiando? Estas son las barras, cuando son chiquitas, es que están mejorando. Miren aquí, ¿no? Colombia, ¿no? Para viajar en agosto, septiembre, un montón de gente está buscando viajes en Colombia a partir de agosto. ¿Qué significa esto? Y la gente está buscando un poquito más para el Caribe. O sea, está mejorando. Fíjate cómo la tendencia es hacia arriba. Acá la tendencia es hacia arriba. O sea, los viajeros, estos viajeros europeos, están ya buscando destinos. Están viendo dónde ir. No sé si irán, pero están viendo dónde ir. Esto es de Forward Kids. Keys, acá está la fuente. Y lo que muestra este gráfico es las búsquedas de vuelos para viajes desde España a destinos americanos. Estos son españoles que quieren venir a América. Que están buscando en las redes a dónde ir. Y esta barra naranja son las búsquedas del 2020 y las de las azules del 2019. Bueno, ¿qué significa esto? Que estamos creciendo en este caso. Hay un crecimiento. Fíjense, a partir de octubre, las búsquedas son más altas. Significa que el europeo, el español, ya está buscando destinos americanos a partir de octubre. Esto está en consonancia con lo que la gran mayoría de los turos operadores han señalado en varias encuestas que se hicieron aquí en Lima. De que la gran, aproximadamente un 30% de las reservas para Perú se han movido para el último trimestre de nuestro año. Se espera una recuperación ya a partir de octubre. No total, o sea, no es que vamos a estar igual que hace un año, pero ya va a haber movimientos, se espera. Yo creo que va a ser un poquito antes, si se permite viajar. Pero por lo menos las reservas están, y bueno, y hay un 70% que se pasó para el 2021. O sea, pero la reactivación se ve, está en camino. Creo que son buenas noticias para ver, ¿no? Bueno, y aquí es ya para terminar, cuánto es lo que sería esperable, cuánto vamos a tardar en recuperarnos. Esta gráfica publicada por OMT lo que comparaba era cuánto tiempo tardó el mundo en recuperarse de la epidemia SARS, de la pandemia SARS. Tardó 14 meses, y de la crisis económica del 2009 tardamos casi 30 meses, ¿no? Sí, uno dirá, pucha, a más de uno le habrá dolido estos 14 meses, ¿no? Pero primera conclusión, la recuperación es más rápida ante cosas de salud y pandemias que ante crisis económicas. Para lo cual, en nuestro caso, que es lo único que hay que estar atento, y que estamos a puertas de una gran crisis económica. Si no empieza a reactivarse la economía mundial, pues una cosa va a arrastrar a la otra. Para lo cual, yo diría que si quieren que sea optimista, tenemos un añito de espera, por lo menos, ¿no? Que de reactivación, y hay que buscar algo, hay que reactivarse y buscar segmentos y mercados que en este año nos den de comer. Esa es un poquito la idea, ¿no? Y acá había algo de América que, por alguna razón, América tardó más en recuperarse de los ataques de septiembre. Pero América es Estados Unidos, ir a razonable, les pegaron en casa, ¿no? Bien, esto es básicamente en lo que se refiere a cifras, y que la nueva tendencia para un destino es esto, ¿no? Es la certificación. O sea, Portugal es el primer destino del mundo que ha lanzado ya su sello Clean and Safe para generar seguridad en el turista extranjero. Ven a Portugal, estamos tomando las medidas adecuadas. Singapur también lo ha hecho en el tema de alimentación. Entonces, esta también es la tendencia. Me imagino que al final todos los destinos tendremos un sello similar para que se nos permita viajar y volvernos por el mundo, ¿no? Y esto ya lo vemos. Fíjense, esta noticia fue de ayer o de hoy, no me acuerdo cuándo la bajé. Pero dicen, miren, España, Italia, Francia y Alemania ya están preparando vuelos para este verano sin exigir cuarentena entre ellos. Hay un acuerdo de, si te mueves por esos cuatro países, no haces cuarentena. Si vienes de otro país, haces 14 días de cuarentena. Es una cosa difícil. Pero claro, están reactivando ya el movimiento regional, pero es un tema interesante y probablemente algo parecido hagamos en América del Sur. No me parece que sea muy descabellado, ¿no? Y que veamos algo parecido, ¿no? Bueno, y Grecia también anunció que ya a partir de julio hasta se abre el turismo. Claro, plena temporada alta, ¿no? El verano no lo pueden perder y ya están empezando a vender, ¿no? Y nosotros que ya salió la noticia el día de hoy, martes 12, ¿no? De todas las disposiciones para actuar el turismo interno a partir de julio. O sea que realmente sí, las perspectivas de crecimiento, de reactivación, como se dijo desde el principio, están en el turismo regional, en el turismo nacional y a partir de julio. O sea, tenemos que empezar a prepararnos y a buscar segmentos que tal vez no atendíamos antes. Pero, bueno, el día de hoy básicamente lo que traté de mostrarles y compartir son herramientas para poder hacer ese análisis de mercado. Vayan a TurismoIn, vayan al perfil del visitante nacional, ahí está toda la data del mercado nacional. Vayan a la biblioteca de reportes, busquen los reportes que hay ahí sobre turismo nacional, porque son los que nos van a dar información de hacia dónde vamos en el mercado, en la relevación de nuestro mercado turístico. Primero nacional, luego regional y ya como tercera etapa, el internacional. Y eso es. Con eso cierro, ya me caigo un poquito y les decía que gracias. Gracias más bien por toda la información compartida. Y en nombre de PROMPERÚ, les damos las gracias a ustedes también por su compromiso y participación. Y por último, los invito a visitar la sección COVID-19 de la web turismoin.pe, donde encontrarán reportes dirigidos al sector turismo. Hasta luego.